¡Venga, apúrate con el regalo! ¡Vaya, eres un niño! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! Debo cumplir con mi palabra. Regresaré a México. México es tu pasado. Patrón, te necesito aquí, al frente del negocio. Vas a utilizar el negocio de tu abuela. El dinero de Lampa. Empieza a cotizar en lo de esa. Miguel Garza está en Miami. Es el pez gordo que estoy buscando. ¡Asia! ¡Asia, mi amor, ¿qué?